Música 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 Vamos a cantar como canta los ritanos Música Ay, ay, ya lo santo del cielo El cielo yo le doy Ojo y apellido Ya lo santo y viví Todo el cielo yo le doy Ojo y apellido ¡Ana, camarón! ¡Vamos allá! Un saldito que sabe, sabe Va que a mi mare Va que a mi mare Me la pongo Va que a mi mare 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 ¡Viva la azúcar! Ay, para mí, Jesús Y el de Santa María Que estás fatiga Que estás duquera Que mi cuerpo Todo teniera Se me vuelva A la alegría Se me vuelva A la alegría Se me vuelva A la alegría